En este video te voy a enseñar un producto muy bueno que es tanto para hacer masajes en el cuerpo, para relajar. Se llama Body Slimmer, es un masaje y también es anticelulítico. Este producto tiene muchos beneficios, es un producto que venden en Chile en algunas tiendas, no es caro. Tiene un valor entre los 5.000 hasta 14.000 pesos acá en Chile venden el producto. El producto viene obviamente con un manual de instrucciones. Si tú puedes ver acá, yo lo acabo de prender y estos son como unas ruedas que vienen con unas protuberancias. Esto te ayudará a hacer masaje, es un dispositivo hecho originalmente para hacer masaje linfático. También obviamente tiene estas roscas giratorias que te van a ayudar tanto para la retención de líquido que tengas en el cuerpo. Y como te digo, es un producto que usted puede usar en su casa de forma segura. Esto genera energía vibratoria en la piel, la cual te va a ayudar con la acumulación de grasa que puedas tener en el cuerpo. Ahí está el producto, mira, ¿ves? Esto gira. Te ayuda a relajarte porque fue hecho originalmente para hacer un masaje de relajación. Puedes aplicarlo en la espalda, en las piernas. Esto te va a ayudar también a eliminar las tensiones del cuerpo. Esas partes que se ponen como duras del cuerpo por el estrés ya sea laboral o del día a día. Esto te ayuda a hacer masaje, ¿ya? Ahí está, mira, ¿ves? Acá yo estoy haciendo un masaje para las tensiones. Y obviamente también se descubrió que este equipo te va a ayudar a reducir los depósitos de grasa. Porque a medida que hace esta vibración en la piel, ahí puedes ver, va moviendo la grasa de la piel y hace que ésta se reduzca. Y eliminas al mismo tiempo lo que es la celulite y ayuda a disimular la celulite acumulada. Ya porque es grasa acumulada, ayuda a que se mueva esa grasa y se disuelva por la vibración que hace el aparato. Acelera el metabolismo al mismo tiempo, ya que te puedes hacer masaje en el estómago, en las piernas. Te ayuda a acelerar el metabolismo por el mismo movimiento de vibración. Ayuda con el flujo sanguíneo. Ahí está, mira, ¿ves? Puedes hacerlo sobre la ropa, en los masajes o en la piel. Puedes aplicar algún tipo de aceite, relajante o crema. Y puedes aplicar este aparato. Te alivia, obviamente, con las tensiones musculares. En el caso que tengas de repente uno se pone como tensa los músculos. Esto te ayuda muchísimo. Hay gente que trabaja sentada o de pie en las piernas. Te ayuda también con el estrés laboral, el estrés del día a día. Hay gente que por las tensiones el cuerpo se le pone tenso. Y esto te ayuda porque es un gran producto para hacer masaje. Y obviamente se descubrió que ayuda también a eliminar lo que es la celulitis. Y al mismo tiempo te ayuda con la flacidez del cuerpo. Los resultados los puedes ver en cuanto a lo que es la celulitis y disminución de la grasa acumulada en poco tiempo. La marca te recomienda usar el producto unas 3 veces por semana. Ya, es muy fácil 3 veces por semana, unos 20 minutos aproximadamente mínimo. Para que te vayas haciendo masaje. El masaje puede hacerlo en todo el cuerpo. El instructivo dice que puede hacerlo en piernas, en brazos, estómago, cuello y espalda. Ahí está, mira, ves. A donde hace la vibración en la piel. Hace que la grasita acumulada se vaya soltando y se vaya eliminando. Te recuerdo activar la campanita del canal. Así puedes activarla y puedes ver todos los videos que yo subo durante la semana. Ahí está, mira, ves. Me gustó mucho. Es un producto bastante económico. Lo venden en tiendas de retail. Un valor entre 10.000 a 15.000 pesos. Igual usted puede encontrar el producto en la plataforma de Aliexpress. Obviamente es un valor mucho más bajo que son como entre 5.000 a 8.000 pesos. No es un producto caro. Fácil de usar. Solamente se enchufa y usted va viendo el manual en qué parte usted puede aplicarlo. 3 veces por semana, 20 minutos. Relaja, elimina la grasa acumulada. Y obviamente lo más importante es que alivia las tensiones del cuerpo provocadas por el estrés del día a día. Espero que te guste el video. Dale like al canal y suscríbete. Comenta, comparte con tus amigos. Y si tienes la oportunidad de comprarte el producto, hazlo porque realmente te va a ayudar muchísimo.